El electricista automotriz de Asua se pronunció tras una difamación hecha en su contra a través de las redes sociales proveniente de una cuenta de Facebook de una persona desconocida con el supuesto propósito de manchar su nombre. Marcos Lorenzo tiene los detalles. En la falsa publicación acusan a Rafael Danilo Matos de que en compañía de su pareja se dedica a la venta de drogas. Es una acusación que según él solo tiene como propósito de que su imagen sea enlodada. Me han querido involucrar en un asunto del narcotráfico donde todo el mundo sabe en Asua el tipo de persona que soy yo diciendo que yo soy una persona que vende droga, que pertenece a una banda de aquí de Asua. No solo a mí me han involucrado sino también a mi esposa, han subido fotos de mis niños. Habló el joven de cómo esa mentira se robó la calma de su familia. Me siento muy afectado porque cuando tratan de manchar mi nombre sabiendo el tipo de persona que soy yo muchos amigos me llaman, compañeros de trabajo. No solamente me ocasionaron el daño subiéndome a las redes sociales sino que me están amenazando. Me están amenazando de muerte a mí y a mi familia. Incluso hubieron dos fotos de mi niño también en Facebook. Dijo que su vida nunca ha estado ligada a la delincuencia sino al trabajo serio. Soy una persona que siempre me ha dedicado a mi trabajo y nunca en la vida he caído preso ni por redada. Y yo lo digo, esto lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Y si yo tiene alguna prueba contra mí, pues nos vemos en la fiscalía. Yo no tengo ningún tipo de problema. Soy una persona que no tengo problema con nadie. Y tampoco voy a dejar que manchen mi imagen así. El abogado que salió en su defensa dijo que darán con el protagonista de esa gran mentira. Porque Rafael, todo el mundo conoce de la idoneidad de ese ser humano. Del joven trabajador, el joven emprendedor que junto a su familia ha venido de abajo. Trabajando día a día para el sustento de su familia y la buena educación. En ese sentido, nosotros hacemos un llamado al Procurador General de la República que tome carta en el asunto, al DICAT, al INACI, porque vamos a proceder para que esas evidencias que vamos a someter ante el Ministerio Público puedan ser examinadas por los departamentos correspondientes y se dé con el paradero de los individuos que están detrás de esta infamia y esta calumnia y esta difamación en contra de este joven. Para CDN, Marcos Lorenzo.